El influencer santandereano conocido como Felipe Saruma ha sido denominado por sus fanáticos como uno de los creadores de contenidos más talentoso y con mayor creatividad en el medio. Sus videos de humor que se tomaron diferentes redes sociales como Instagram han sido muy bien acogidos por sus fans, quienes se sienten identificados con las situaciones que muestra el santandereano. Sin embargo, el influencer ha aprovechado muy bien su talento no solo para crear contenido de humor en redes sociales, sino también ha logrado crear su propia compañía audiovisual. En las últimas horas Saruma les ha comunicado a sus seguidores una importante noticia por medio de sus historias de Instagram. El santandereano informó que ha sido nominado en los premios India Catalina en la categoría de Mejor Creador Digital. Por otro lado, informó que hay posibilidades de que también sea nominado uno de sus cortometrajes que más trabajo le había costado realizar en su carrera. Ante esta noticia, Felipe se mostró bastante feliz, pues afirmó que tuvo que perder la premiación de la última entrega de esta gala por estar trabajando en el corto que este año fue nominado a esos mismos premios. Este dijo, fue una noticia increíble porque el año pasado me quedó ese sin sabor y dije, bueno, pongo por encima el trabajo y el contenido de los cortometrajes y este año tiene su recompensa y hay una probabilidad de que nos nominen en este proyecto. En las últimas semanas se revivió la dramática historia entre Felipe Saruma y Andrea Valdirí. Tras las fuertes declaraciones que dio la DJ Marcela Reyes a partir del testimonio de la DJ, dio por medio de sus historias de Instagram. Los internautas empezaron a exigirle explicaciones al joven santandereano. Aunque los seguidores de Felipe Saruma afirman que él tiene conocimiento de las declaraciones de Marcela Reyes, el santandereano no se ha pronunciado ante estas afirmaciones que sin duda alguna lo han involucrado de manera negativa y de manera bochornosa en este asunto.